La administración distrital junto con la registraduría dieron a conocer su estrategia para garantizar la transparencia en las elecciones del próximo 25 de octubre. Las autoridades señalaron que la ciudad de Bogotá dispondrá de 611 puestos de votación y que ya se encuentra todo listo para los comicios. David Benítez nos amplía. David, buenas noches. David Benítez nos amplía. Y cumplir a cabalidad su función en el marco del sistema nacional electoral y en el marco del sistema distrital electoral. Nosotros somos los facilitadores logísticos para que la autoridad electoral, en este caso la registraduría del distrito, cumpla su tarea de garantizar transparencia en el desarrollo y seguridad en el desarrollo del proceso de la participación electoral. Por otra parte, el registrador distrital Jaime Hernando Bayona le hizo un resumen a Noticias Capital respecto a cuántos candidatos se inscribieron a los diferentes cargos públicos de Bogotá y cuántos de estos se han retirado. Para la alcaldía de Bogotá se retiraron dos candidatos que manifestaron que renunciaban. Quedaron, por lo tanto, siete candidatos que van a aparecer en la tarjeta electoral. Para el Consejo de Bogotá teníamos 507 candidatos, de los cuales siete fueron revocadas. Su inscripción por encontrarse inhabilitados revocaron la inscripción de ellos. Lo revocó el Consejo Nacional Electoral. Los partidos lo que hicieron fue acercarse, tenían plazo hasta el 25 de septiembre, para modificar a estas personas que fueron revocadas. Y a nivel de la Junta de Administradoras Locales teníamos 2.041 candidatos y le revocaron la inscripción a 21 candidatos. Pues, Julio César, hay que decir también que serán más de 700 los vehículos que pondrá el distrito a disposición de la registraduría para los próximos comicios que se darán este 25 de octubre. Desde el centro de la capital de la República, soy David Benítez para Noticias Capital.